El día de ayer Gerardo Ortiz hizo el lanzamiento de su disco doble Comeré Callado, mismo que presenta la polémica portada que para algunos estaría representando el famoso cuadro de la última cena estelarizado por el cantante rodeado de mujeres. Todos me han estado preguntando eso. Bueno, pues fue un photo shoot que se hizo con Carlos Pérez, él fue el creador del video de Mujer de Piedra. Al tener las mujeres ahí, pues también daré énfasis que también hay unas canciones románticas en este disco, también viene lo romántico, lo cortavena y los corridos que han sido del gusto del público. Precisamente los corridos que son del gusto de sus fanáticos fueron el motivo por el cual el ayuntamiento de Tijuana, México, decidió cancelar su participación y la de los tucanes de Tijuana en mayo pasado. Me entristece, por un lado, yo sé que el público nos está esperando y sé que muchos se quedaron con las ganas. Yo también me quedé con las ganas de ir a Tijuana y poderle cantar. Cuando uno no está haciendo nada malo, no hay una forma en que uno pueda a lo mejor encontrar la herramienta o la solución al problema. Entonces ahora nomás es esperar a que las autoridades nos den la oportunidad a nosotros de poder ir a compartir algo que no es ninguna ofensa para nadie. El exitoso cantautor de Regional Mexicano siempre se ha caracterizado por ser muy discreto en cuanto a su vida sentimental, por lo que nos aventuramos a preguntarle si acaso el amor ha tocado a su puerta. Siempre he sido muy, muy cuidadoso en ese detalle, siempre he sido como todo humano, no tengo mis cosas privadas, como todo humano, no mantengo también mis secretos, mis valores y mis cosas importantes muy separados de mi carrera y eso yo creo que me ha dado mucha tranquilidad, gracias a Dios, y es por eso que estoy aquí. Pero si tienes algún día planes de casarte, tener hijos y formas de... Ay, casarme, casarme, ahí sí, esa palabra, es la palabra como que sí. Muero por ser papá, eso sí, es algo que es una bendición, llegará a ese momento, es sorpresivo en mi vida, pero voy a disfrutarlo al máximo, pero no sé, casármenos, no, no, ahí sí me, ahí sí como que empiezo así. No sé, en estos tiempos pues no se usa mucho ya el matrimonio, papá sí, pero casarme no. Claro, pero si es que estamos hablando de una niña que le estaban diciendo desde los 18 años, que era una gorda, y pues la niña se lo creyó hasta tal punto que tuvo que esconderse,